Estamos celebrando actualmente el cuarto congreso de esta sociedad científica. El objetivo de nuestra sociedad es el acceso vascular de la persona con enfermedad renal para mejorar el cuidado de esta persona que está efectuando tratamiento con hemodiálisis. Me gustaría enfatizar, señor presidente Ramón Roca, que una de las grandes virtudes de este congreso es nuestra labor social. Precisamente aquí en el Palacio de Congresos de Valencia lo que queremos es darle la máxima ayuda al paciente con la suficiencia renal para que nosotros, con toda ayuda profesional, podamos mejorar su calidad de vida. Pero no hemos de olvidar que este foro científico no podríamos hacerlo sin precisamente la ayuda de estas personas con enfermedad renal que nos ayudan a enseñar a nuestros profesionales. Por lo tanto, gracias a todos y en particular a las personas con enfermedad renal por hacer el éxito de este evento en el Palacio de Congresos de Valencia en este fantástico evento social. Gracias por ver el video.